Pero hace 20 años, este año, el 6 de julio, que tuve el momento más emocionante de mi vida, que fue cuando aprobé la oposición. No ha habido un momento más emocionante, alguno se dirá, si no fue cuando tomé posesión como alcalde. El esfuerzo personal, la superación, el sacrificio que exige superar una oposición, cualquiera que sea la oposición, creo, sinceramente, que desde el punto de vista personal a uno le llena de emoción, pero también de responsabilidad. Porque desde aquel día entendí que mi servicio público era para satisfacer el mejor interés general y que, por tanto, desde mi condición de funcionario, tenía la responsabilidad de ayudar a construir una sociedad mejor. Pero siempre siendo consciente de que desde la Administración eso debería ser más fácil y más sencillo. Y ese es el objetivo final de Madrid Talento. Muchas gracias. Gracias.